Barcelona cuenta desde hoy con un paseo de la fama de la literatura. Con motivo de la Diada de Sant Jordi, Amazon ha invitado a diversos escritores a dejar su huella en los jardines del Palau Rupert, una iniciativa pionera que rinde homenaje a los creadores de historias. De manera similar a lo que la industria del cine hace con los actores y actrices en Hollywood, con su paseo de la fama, con humildad hemos querido replicar algo parecido. De manera que los autores han podido dejar sus manos impresas en la ciudad de Barcelona, ciudad que ha visto nacer y tener éxito a tantos autores catalanes en su historia. Entre una gran expectación, los autores han dejado su huella en el suelo de Barcelona como hacen las estrellas de cine en Hollywood, una manera muy especial de celebrar Sant Jordi. El Sant Jordi, una de las cosas que tiene es que remarca que los autores son la estrella, son una de las estrellas del día. Entonces esta iniciativa lo escenifica con mucho impacto visual. En este sentido me parece una iniciativa nueva, divertida e interesante. Me parece genial, todo lo que sea acercar a la literatura a la gente, acercar los libros, convertirlo en algo lúdico y divertido, darle la importancia que realmente tiene, sobre todo en una fecha tan especial como esta, parece fantástico, una gran idea. Bueno, para mí supone, sin público por supuesto, pero supone un reconocimiento. La verdad que te hayan elegido para hacer esto, pues significa que hay muchos lectores detrás. Además de esta curiosa iniciativa, Amazon ha organizado otras actividades para el Día del Libro, todas ellas con el objetivo de potenciar el interés por la lectura. Las 13 páginas web de Amazon en todo el mundo, incluyendo Amazon.com en Estados Unidos, en su página principal vamos a invitar a nuestros más de 300 millones de clientes en todo el mundo a que vivan el placer por la lectura, a que vivan su amor por los libros y a que tengan su particular Día del Libro durante este fin de semana en las 13 páginas web de Amazon en todo el mundo. También tendremos mañana más de 25 autores y escritores que tendrán su dedicatoria digital disponible para algunos de sus libros. También en Barcelona ofreceremos a la gente de la ciudad de Barcelona la posibilidad de que puedan, lo que decimos nosotros, tatuarse aquella frase que hubieran subrayado en su Kindle cuando leen el libro. Los lectores podrán encontrar en Amazon más de 36 millones de libros en papel y más de 4,5 millones de e-books en una jornada festiva y cultural que inundará un año más las calles de Barcelona de Libros y Rosas.